¿Qué es el Maquiavelo? Felipe Noguera Felipe Noguera Se está riendo porque le estoy haciendo una pregunta compleja y es ¿Puede seguir mi ley así? Decía hace un rato cuando veía acá que en vez de decir la hora dice ahora Maquiavelo parece la publicidad de ahora Alfonsín ¿No necesitaría un Maquiavelo? Por eso digo, ahora Maquiavelo acá se necesitan algunas ideas de Maquiavelo y creo que es en el libro El arte de la guerra que escribió Maquiavelo donde habla del tema del problema de la victoria cuando una ciudad-estado invadía a otra ahí en la era media o principio Hay que conservarla Era más fácil conquistarla que después ocuparla el problema de la ocupación ¿Por qué? Porque entraban los otros salían corriendo entonces estos se robaban todos, se enfiestaban se emborrachaban y el otro día volvían los otros y los volvían a sacar Además tenían el enemigo adentro Exacto